No le preguntes a nadie por el que estaba en la cruz Basta y sobra al buen ladrón para saber de Jesús Dice que Dimas se llamaba y que aunque era un criminal Su culpa confesaba y aceptó la sentencia Al saber que moría en pago a su maldad Pero él era un buen ladrón y también desde la cruz Ejerció su profesión, le robó el cielo a Jesús Pero él era un buen ladrón y también desde la cruz Ejerció su profesión, le robó el cielo a Jesús No le preguntes a nadie por el que estaba en la cruz Basta y sobra al buen ladrón para saber de Jesús Oh, sabe lo que ocurrirá Vio que aquel hombre era Dios Le dijo no me olvides cuando estés en tu reino Y Jesús le hizo un sitio junto a su corazón Pero él era un buen ladrón y también desde la cruz Ejerció su profesión, le robó el cielo a Jesús Pero él era un buen ladrón y también desde la cruz Ejerció su profesión, le robó el cielo a Jesús Fue un buen ladrón Fue un buen ladrón Fue un buen ladrón Fue un 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 ladrón